Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Mientras caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te las voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te las voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar El mar El mar Los aretes que le faltan a la luna Los aretes que le faltan a la luna Los aretes que le faltan a la luna Los aretes que le faltan a la luna